Dale, Tufi. Cuatro departamentos. Ya te decía, si quieres grabarlo, Carlos, a siete meses de las elecciones, y lo discutimos con los políticos después de las elecciones, lo que te voy a decir. Ya. Yo creo que la elección la va a ganar el más. Dudo que la gane con el porcentaje que aspira del 73%. Pero sí con mucho más del 50%. Todavía dudo que repita la elección anterior del 64%. Dudo que repita. O sea, va a ganar en primera vuelta, probablemente. Como está en este momento el escenario. Tiene que suceder realmente un evento extraordinario en el que se caiga estrepitosamente el más en su campaña. Como decía, que no se visualiza un mal momento económico en los próximos siete meses, un gran error político. Y que por ahí surge un outsider, un fenómeno político que realmente revuelva el mercado electoral, pero no se lo ve todavía. Hay cuatro candidaturas. ¿Coincidís con eso? No hay un outsider. Yo lo que digo es que en política siete meses son una eternidad. Pero hoy, hoy. Si hoy fueran las elecciones, de eso se trata. Pero que te diga en octubre... Ajá. Ya. Puede pasar todo. Yo lo que te planteo casi con certidumbres es, el más va a ganar las elecciones, no va a repetir la votación probablemente el 64%, quizás vaya a ser menos, no va a alcanzar el 73%. Como está hasta el momento, si no se uniera la oposición en torno a un solo bloque, o sea, un solo bloque, no estamos hablando de un solo candidato, la única forma en que el más vaya a una segunda vuelta con la oposición es que se una el bloque de la oposición. Bueno, nosotros lo hemos medido. Un solo bloque. Un solo bloque, es decir, se unan Tuto, se unan Samuel, se unan Juan del Granado, se unan Rubén Costa, se unan Adriana Gil, y plantea un candidato único, que no sabemos quién además, ¿no? Porque cuando se lo mida Evo con Samuel, termina más o menos 51% a 27%. O sea, el candidato también es un problema, que no solamente la unidad del bloque. Y es el candidato más fuerte en caso de... Si se unieran un solo bloque, ahí sí abrió la segunda vuelta. Si se unieran todos juntos, la oposición, en torno a un candidato... Claro, porque va cuarenta y tantos a treinta y tantos. Cuarenta y uno a treinta y siete por ciento, es casi un empate. Y hay un veinte por ciento de gente que no sabe por quién votar. Ahí sí hay una segunda vuelta y ahí sí hay una elección indefinida, que no se sabe quién la va a ganar. Pero como está en este momento, como vemos dentro de los siete meses que vienen, las dificultades que tiene la oposición para unirse, las dificultades que tienen los candidatos para convencer, estamos hablando de los tres o cuatro candidatos de la oposición, ¿no? En este momento creo, casi con certidumbre decir, de que el más va a ganar la elección, ¿no? Le voy a decir dónde estaría definida la elección y dónde está más o menos casi definida. En La Paz, en Oruro, en Potosí y en Cochabamba. En La Paz no va a repetir el más su votación, va a mejorar la oposición. El más, en la última elección de 2009, consiguió 80 por ciento en La Paz. Tengo dudas que llegue al 80 por ciento. Y la oposición no pasó... Yo dudo que pase el 70 por ciento. La oposición va a mejorar en La Paz y el más no va a llegar a ese 80 por ciento. Aún así, el más va a conseguir tres senadores, casi cuatro, prácticamente en La Paz. Si la oposición llega al 20 por ciento en La Paz, es un triunfo. Si la oposición mete uno, le complica la vida. Es un triunfo si mete uno. Si se mete un senador... El tema es que estamos hablando de quién va a ser campeón y todavía los libros de Paz están abiertos. O sea, yo creo que es muy arriesgado lo que hace Tufí ahorita. Es decir, se está jugando. Sí, sí. Es decir... No por un candidato, sino por un campeonato. No, 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 pará. Sus números me dan... Se está jugando el proceso, no digo Tufí, se está jugando por los datos, no. Claro, no. El partido, estamos con los libros de Paz abiertos. Es decir, vos no podés decir, Blooming Oriente, Diestroje va a ser campeón. No, Blooming no va a ser nunca. Yo quiero ubicarnos dónde estamos ahorita, en qué punto del proceso electoral estamos. Yo creo que mucha gente va a quedar feliz con Tufí. Tuto, Adriana, Jaime Paz, ellos son marginales, con todo respeto. Son marginales. Ahí no se define con ellos. Que ellos se sumen o no se sumen, no es determinante, no es trascendente. No lo han visto eso así. A ver, voy a exponer mi posición. ¿Quiénes son determinantes que entren? Adriana Gil tiene dos. Tres por ciento. Dos, sí, tres. Pero pensé en algo, Carlos. Si se hace una unión de tres, ese dos o tres de Adriana se baja a cero, dos, el de Tuto se baja a cero, ocho. Yo creo que, por ejemplo, Adriana podría ser una buena candidata a senadora por el partido de Rubén. Pero no es central para la determinación del voto. A ver, ¿qué se juega ahorita? ¿Qué es lo que la gente está viendo? La reunión de Juan con Rubén. Esa reunión va y lo presiona a Samuel. ¿Querés hacer el papelón histórico de tu vida esta vez? Sumate. Ojo, esos tres, el acercamiento de Juan y de Rubén es para presionarlo a Samuel a entrar ahí. Pero ya Samuel hoy ha dicho... Tiene que mostrar pues las uñas. Nosotros vamos por la primera encuesta previa. Está bien. Esperemos que logren un acuerdo estos dos y vamos a ver la actitud de Samuel. En ese caso, los otros actores, los otros candidatos, relativizan al extremo su posición. En ese caso, cuando vayan estos tres, ahí hablaremos qué puede pasar en La Paz, ahí hablaremos qué puede pasar en esa... Si van juntos los tres. Claro. Claro, si van los tres juntos, finalmente es el bloque del que vos estás hablando. Es lo que tú diciendo. La única forma para evitar a siete meses de la elección de que el MAS gane en primera vuelta es un solo bloque de la oposición. Es un solo bloque. Que se unan todos en torno de la oposición. Pero no, no, a lo que yo discrepo es que no los sumo como protagónicos a los que no sean esos tres. No, esos son los dos. Yo creo que suman, sí. Sí. O sea, sumarían Tuto, sumarían... Te digo que ellos quedan felices porque escuchando esto dicen, claro, entonces quiero la senaturía, pues loco. Claro, si yo te sumo, entonces ahí se complican ya los que están en la alianza porque podrían llenar de otra forma sus listas, ¿no? Ahora hay otro análisis, ¿no? Hay quienes dicen que si hay solamente un candidato a la oposición, la polarización les favorece a Evo, digamos. Claro. Que se puede disparar al 65%, hay quienes dicen eso. Yo digo hoy por hoy, hoy por hoy, pero no digo pronóstico, ¿ya? Hoy por hoy, para mí ellos se acercan al 70% y superan al 64%. Evo. Hoy por hoy, claro. Hoy por hoy, ¿cómo está? Pero veamos, ya estamos con el impacto del Dakar todavía, estamos con el impacto del satélite. Pero estás con el impacto del Beni también. ¿En el Beni? No, no, no solo el Beni, el país lo sintió. Lo van a tapar, lo van a tapar, lo van a tapar, lo van a tapar, lo van a tapar un par de bonos, un par de bonos. Yo no sé si el Dakar y el satélite en este momento, si vos te fijás, nuestra memoria de cosas positivas se está relativizando o se está escogiendo mucho. Sí, por eso te digo. Ahora, yo, si vos me decís, un candidato frente a un candidato, creo que Evo tiene las de ganar de lejos y en primera vuelta. Yo no creo... Y también por recursos, ¿no? ¿Ah? Por recursos también, en la hora de la hora. Por recursos, por lo que vos querrás. Por motor comunicacional de cada uno. Si vos decís, a ver, a mí no me gusta, de estos tres no me gustan dos, de estos tres que se pueden juntar no me gustan dos. Yo no voy a votar por eso, tres juntas, no voy a votar. Y eso es así. Claro. No es cierto esto de que, ¿sabes qué? Hay que hacer un voto que te dé confianza. ¿Y qué garantía te da eso de que no se está partiendo desde la elección hasta el día que se posesiona al presidente? ¿Qué garantía te da? Si conocemos cómo funcionó la juntucha, como dice, creo que es Juan, la juntucha de Gonzalo Sánchez de Lozada con Jaime Paz, con Manfred Reyes, con Johnny Fernández, con Ivo Culli, ¿de qué sirvió? Es más del pasado. La estrategia en ese sentido de Rubén es más inteligente que la de Samuel, pensando en el largo plazo. Claro, Rubén está pensando más a largo plazo. Samuel está repitiendo la fórmula esa, ¿no? De creer que sumando nombres va a sumar votos, digamos. El caso de Rafael Quispe, el indígena, y otras alianzas que está planteando, ¿no? Estamos hablando de alianzas electorales que no tienen un resultado de proceso. Uno, sumar a alguien no es necesariamente sumar, te puede restar a un aliado. Hay que ver las alianzas electorales que están surgiendo. Yo la veo mucho más inteligente y pensada la de Rubén con Samuel, pensando en el 2019, de largo plazo. No veo mal un 9% de Rubén Costa en este momento. Veo catastrófica la situación política de Juan de Granado, sí. Sí. O sea, el más castigado... Juan de Granado con 4 o 5%... ¿Para qué sirve esta respuesta, Carlos? Yo le propongo analizar esto. ¿Cuánto se juega en octubre? Abril. Y ahí podemos saber cuánto está jugando Rubén Costa, que es lo que dice. Hay otro jugador del que no estamos hablando. El que está jugando más... Rubén Costa está jugando a cómo se para frente a abril. Rubén no juega a 2019, ahorita. No puede, él está jugando a... Rubén juega a abril. A abril, por supuesto. ¿Quién juega a 2019? Revilla. Es el único que está jugando a... ¿Quién propició el encuentro entre Rubén y Juan? Revilla. Revilla lo ha movido. Porque Revilla sabe que él es el del 2019. Que ya por reda tampoco es Rubén. Exactamente. Pero quien está jugando, los demás están jugando máximo hasta abril. Yo también pienso eso. Están jugando hasta abril. Yo también pienso que... El que juega a 2019 es Revilla, porque él sabe que generacionalmente es el hombre. Rubén está presionando, está presionando para negociar a su gente dentro de... Que Rubén esté queriendo bajarse. Para no llegar tan maltrecho a abril por la contienda de octubre. Espera un ratito. Entonces yo propicio un gran encuentro y patrióticamente... Sí, ya lo sabes. A Samuel, a Juan y yo meto a mi gente bien ubicada. Yo estoy reservándome para un buen abril y nosotros le complicamos el escenario a Evo. Pero si ya sabes que entre los seguros del MAS no está Santa Cruz. Rubén Costa, perdiendo en una elección, pero logrando tres en Santa Cruz. Su triunfo en la elección de abril es impresionante. Totalmente, claro. Así que no le importaría perder allá. Yo tengo la impresión que está trabajando más para estructurar un partido Rubén más que para abril inclusive. Quiere tener presencia propia en el Parlamento. Claro. Lo que es inteligente. Lo que es inteligente. Lógico. Ya está clara la experiencia. Pero eso es pensando en abril. Es decir, yo tengo que tener... El proceso. Él ya sabe que... Perdón un ratito. Él sabe, él sabe, Rubén Costa sabe que no puede que el próximo gobierno va a ser de Evo Morales. De eso no tenemos duda a ninguno de los tres. Nunca te lo van a decir, pero todos lo saben. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces no está decidido, decía la elección. Ah, no, no, no. A lo que me refiero... No, no. Que Evo Morales va a ganar, sí. Claro, eso está fuera de toda duda. Rubén sabe que ya no puede, no puede, no tener parlamentarios de su propia bancada a nivel nacional para ser gobernador de nuevo. A ver, para los que juegan atrás, ¿cuál es la quina cena de Rubén? Sale de octubre líder de la oposición y arrasa para gobernación en abril y mete un candidato a alcalde para abril. Eso puede estar pensando... Es quina cena. Eso puede estar, sí. Quina cena. Sí, ahí puede estar pensándolo eso. Puede estar pensándolo eso. Pero Rubén Costas... En cambio, ¿cuál es la expectativa de abril de Samuel? Si Rubén Costas logra tres senadores... ¿Cuál es la expectativa de abril de Samuel? No tiene. No tiene expectativa de abril. Entonces, ahí no le queda más a Samuel que sumarse o correr el riesgo de marginalidad de Tuto, de Jaime, de Adriana en el proceso de octubre. Este encuentro de estos dos es una gran presión para Samuel, no es un asusto para el gobierno. No, no, la presión no es para el gobierno, sino para Samuel. Porque como dice Tufi, coincidimos todos. Yo lo que me rehuso es hacer un pronóstico de octubre en marzo, pero ahorita para mí llegan al 70. Hoy, si fueran hoy, pero lo que puede pasar de aquí a octubre, pues no es una eternidad. ¿Qué puede pasar? ¿Qué le pasó a Chávez? ¿Pero te parece que estamos en un proceso por morirse, digamos, que el candidato se muera? Es que todos pueden... Discúlpenme, octubre. Claro, es decir, no... Pero por eso estamos hablando de eventos extraordinarios. Claro, ya habló... Que si venga un terremoto y la economía boliviana se vaya el cacho, que muera el morir... La imprevisibilidad de la política. Hasta el viernes, Rocío Pimentel es una imagen. Mañana puede estar presa. Claro. Eso no estaba bajo el control de nadie. Por eso estamos hablando de eventos extraordinarios. Claro, pero ya... Que se une a la oposición, que me parece difícil, en torno a un solo bloque. Yo no creo en el bloqueo. Que aparezca un outsider, ¿no? Un Fujimori que venga y arme un fenómeno político en Bolivia. Difícil, ¿no? Claro, difícil. Que colapse la economía boliviana, ¿no? En este momento, que uno ve el escenario y más bien las expectativas de la gente en medidas en esta encuesta. Dice que ven que... Perciben que su economía más bien va a mejorar. Perciben que el país va por un buen momento. Esas cosas le están ayudando. Nos gusta o no nos gusta. Al gobierno. Si se cae o no se cae el precio internacional del petróleo, ese es otro alcantar. Siete meses... Porque cayéndose el precio internacional del petróleo, nosotros la veríamos negra. Ahí sí que tendría más oscuro que el petróleo. O sea, hoy por hoy, si hoy es 70... No tenemos petróleo, nuestro Carlos, es el gas. Y va por otra fórmula ahora. Pero el gas está indexado al precio... Está por otra fórmula, claro. Pero hoy por hoy, yo creo que se acercan al 70. Pero, como decía el doctor Bedregal, no me hable después de dentro de dos meses, si yo no sé mañana qué puede pasar en este país. No, no, pero... De todas maneras, para que quede grabado, voy a volver a reiterar. Tiene que ocurrir un fenómeno político, un evento extraordinario como la muerte del presidente. De repente, no sé, como dice José, puede ocurrir. Que aparezca un outsider político como Fujimori en Bolivia, dentro de la oposición, que venga y remueva el tablero. Que la oposición se una en torno a un bloque, puede forzar a una segunda vuelta. Yo, a siete meses, no veo señales de que eso ocurra. O que, bueno, ocurra un sismo económico, digamos, en el país. No veo esas posibilidades en este momento. Si está el escenario así, me arriesgo a plantear de que está cerrada la elección en La Paz, en Oruro, en Potosí, donde el MAS va a repetir probablemente en Oruro, tiene una alta votación, 80% la tuvo en el 2009, y ahora las tendencias muestran alta votación. Está la elección muy irresuelta en Beni, muy irresuelta, la puede ganar cualquiera en Beni. Yo ahí tengo mis dudas. Yo no creo que el MAS gane Beni. Está irresuelta, yo digo, todavía. Ahí la oposición puede ir adelante. Yo creo que, ¿dónde está polarizada la elección? En Tarija. Está polarizada. No tiene el MAS asegurada la victoria en Tarija. En Chuquisaca está polarizada, pese a que tiene una intención de votos favorables. En Santa Cruz está polarizada. Ni el MAS, ni la oposición en este momento tienen... ¿Los dos ustedes le dan la posibilidad de ganar a Evo en Santa Cruz? Claro. ¿Ahorita gana? Ah, ahorita gana. Pero está con su votación de voto duro, ¿no? De 40%. Eso es lo que consiguió Evo en la anterior elección. El gran problema, no nos explicamos por qué que la oposición tuvo 51% en Santa Cruz en el año 2009, ahora tenga, digamos, la principal cabeza de la oposición, que es Rubén Costa, 23 en la encuesta, ¿no? No sé por qué está ocurriendo eso, ¿no? A lo mejor falta que el cruceño vea como candidato realmente presidencial a su gobernador. Hay un error de Rubén, que para la gente todavía no es un candidato seguro. Está jugando demasiado con eso. Vámonos al corte.